hoy en world media nos vamos de turismo efectivamente nos vamos de turismo pero no nos vamos de ruta turística no nos vamos a ver ninguna gran obra ningún gran edificio ninguna bonita playa si no va bien nos vamos de turismo activo vamos a conocer en profundidad qué es el turismo activo cuáles son las actividades que se desempeñan en él y además de qué manera se puede formar parte de este mundo del turismo activo frente al turismo pasivo y lo vamos a dar a conocer y lo vamos a desvelar con el protagonista de este podcast en world media que se llama tan ausu sumaquero yo soy josé luís martín y como siempre me adelanto ya te doy la bienvenida a world media y te invito a que sigas en este podcast en el día de hoy para que hagas algo de turismo activo con nosotros y sepas un poquito más también de este mundo que cada día va avanzando y de todo ello vamos a hablar con tan ausu sumaquero el exgerente de la asociación canaria de turismo activo qué tal cómo estamos muy bien gracias por por la llamada josé luís encantado de hablar de algo que considero que ha ido ganando enteros y ahora confirmará pues esa percepción como es el turismo activo pero creo que para ubicar a la persona que está escuchando este podcast en primer lugar que es el turismo activo mira el turismo activo es aquellas experiencias turísticas que por lo general se dan en el medio natural que implican cierto grado de destreza o de riesgo y que tienen un papel en la que la persona tiene un papel protagonista podemos pensar en actividades tan conocidas como el senderismo como la escalada como el buceo con snorkel snorkeling el surfing bueno todas estas actividades que se desarrollan en la naturaleza con una vertiente de conocer un espacio es el turismo activo claro todo esto entonces se contrapone a lo que se puede considerar turismo pasivo que es el que llega se toma una hamaca y se coge un cóctel y no se mueve no claro un poco yo creo que de ahí viene el término español ha venido a decirlo turismo activo por eso porque al final la persona lo que hace es adentrarse en una actividad en un marco natural y se contrapone que el modelo ya casi obsoleto que ya la gente pues también lo disfruta pero busca algo más que es eso de inmersión ese turismo activo es verdad que en en los términos anglosajones en europa se utiliza auto turism no el turismo auto fuera del resort que también yo creo que nos da una concepción bastante aproximada de a lo que nos referimos cuando hablamos de este tipo de turismo experiencial porque además nos hemos dado cuenta también con el paso de los años que cada vez son más personas las que a la hora de elegir su destino de vacaciones también piden por ejemplo que haya un gimnasio no son personas que le gusta hacer deporte que no le gusta ya esa ese sentimiento de decir bueno estoy aquí tirado no hago nada y aparte todo lo que indica de esas actividades no cómo se dan cuenta o en qué año empieza el turismo activo a coger fuerza y a convertirse ya en un negocio también en una alternativa para el turista mira esto es algo la verdad que muy reciente si tenemos una mirada histórica es muy reciente estamos hablando de apenas 20 años date cuenta que nosotros nos fundamos la asociación de turismo activo de empresas de canarias en el 2003 aneta que es la organización estatal de la cual también soy gerente se fundó en 2005 que fue cuando nos unimos todas las comunidades para tener una organización federada a nivel nacional español los datos los patronatos de turismo las consejerías de turismo de los distintos cabildos de las diputaciones no han venido a existir segmentados para el propio turismo autor o turismo activo hasta el año 12 el año 13 que ya en sus estrategias de marketing segmentaban buscando este público luego bastante reciente y en concreto en nuestra comunidad en la comunidad autónoma de canarias no hemos tenido decreto que regule la actividad hasta el año 2017 que fue la verdad uno de esos grandes trabajos que la organización nuestra organización nuestra organización y no sólo sino también todos los técnicos de la consejería especialistas tuvimos para poder tener un marco normativo que amparase la actividad con un registro para que las empresas de manera correcta con sus seguros de responsabilidad civil de emergencia con sus titulaciones se pudieran dar de alta porque antes lo que habían eran actividades un poquito sueltas por ahí que la gente intentaba meterse hacer y no estaba profesionalizado este nuevo cambio de tendencia de hábitos de consumo del turista hemos conseguido que aunque sea reciente en menos de dos décadas se regule y empiece ya a tener cifras todavía queda mucho trabajo por hacer pero algo es algo y creo que podemos estar de enhorabuena y además claro esto para el que viene de fuera o para el que elige un destino turístico pongamos el caso ahora de canarias el ver que tiene una amplia oferta abre el abanico para que vengan más turistas y antes sólo había sol y playa sólo venía a lo mejor un turista de una edad avanzada que no quería hacer deporte no quería disfrutar de del entorno o del exterior y ahora vienen más turistas incluso también de edad avanzada pero que sí son habituales del senderismo como indicaba del surf de todas esas actividades o en bicicleta caminar por ahí con ella que antes a lo mejor estaban en un segundo plano sin duda es abrirse a un nuevo segmento de turistas que buscan otro tipo de experiencia no sólo sol y playa además de que el hábito del consumidor cambie del turista tradicional aquel que ya venía enfocado que ya buscaba su experiencia directamente a tener pues actividad deportiva actividad de naturaleza pues ese lo estamos captando canarias por suerte son todas nuestras islas son continentes miniaturas nuestra oferta como tú bien decías es muy amplia yo creo que a nivel del estado bueno yo lo digo soy de aquí en verdad que soy el gerente a nivel estatal que quizás no es muy apropiado pero a nivel del estado estamos en la vanguardia tenemos menos nieve y río todas las posibilidades de prácticas de turismo activo y cómo miran a canarias me siendo el gerente de la asociación a nivel nacional con ese turismo activo y qué diferencias podemos encontrar del archipiélago canario por ejemplo al balear o a cualquier otra comunidad donde también tengan el turismo activo ya en marcha y evolucionando hombre a canarias se le mira con con cierta envidia sana por aquello de las temporadas nosotros tenemos trescientos sesenta y cinco días como de ser nuestro eslogan de aventura en la naturaleza en la península de la mayoría de los sitios pues van por temporadas es verdad que hay zonas con un clima un poquito más templado o bueno porque son temporadas solo de nieve pero nosotros aquí prácticamente todo el año incluso la temporada de invierno pues es la más fuerte para nosotros eso es una de las grandes diferencias y esa diferencia ya después marca el mucho mucho el qué hacer dentro de la empresa de turismo activo por ejemplo voy a lo concreto en el territorio peninsular es común tener una base es decir que la empresa tenga unas pequeñas instalaciones donde tiene los kayaks nadie tiene la bicicleta de mountain bike donde tiene pues un pequeño rocódromo y el cliente ya sea la familia el equipo de empresa que va a ser un team building o cualquier otra tipología de grupo se acerca a esa base y desde ahí realizan las distintas incursiones en el espacio natural o donde vayan a realizar la actividad sin embargo aquí funciona distinto nosotros vamos porque el turista ya está el turista ya está en los polos turísticos nosotros vamos a buscarlo solemos llegar a esa zona cogemos y nos vamos al lugar de realización de la actividad eso suele ser más común otra cosa que ocurre es por ejemplo ya que estamos hablando del ir y el venir del turista es el tema de transporte en canarias es necesario tener una licencia de transporte para poder hacer llevar al turista hasta el punto de actividad y en la península en ningún sitio hace falta licencia de transporte eso a nosotros es una gran remora nos ha roto el crecimiento y canarias uno de los grandes problemas que tiene porque todos nos habremos preguntado con tanta naturaleza cómo es que no estamos tan despuntando tanto como puede ser costa rica como pueden ser otros parajes pues porque las empresas no pueden llevar a sus turistas tienen que tener una guagua y tú en una guagua no es el barranco de la mina no vas a ir a a masca no vas a entonces claro el turismo activo el turismo de naturaleza está fuertemente delimitado en canarias por la política de transporte de nuestro equipo bueno un escollo a salvar ojalá también se pueda salvar pero para que el que nos está escuchando para esa persona que nos está escuchando ahora mismo dice oye a mí me gustaría tener una actividad como ésta qué es lo que se requiere qué es lo que se necesita para poner en marcha una empresa de turismo activo sea cual sea la disciplina que a lo mejor no está explotada o haya alguna que ya está explotada lo primero es estar capacitado de tener una titulación habilitante para aquella actividad que quieres tú desarrollar a nivel profesional por ejemplo puede ser técnico deportivo media y alta montaña baja o media montaña hay distintas titulaciones eso es lo primero no estar bien preparado formado conocer el idioma castellano es interés bueno es indispensable que si hay algún percance puedas comunicarte rápidamente con los servicios de emergencia y de rescate hay que tener un seguro de emergencia y rescate imagínate una persona haciendo parapente pues lógicamente tiene que estar conectada hay que tener un seguro de responsabilidad civil ante terceros y hay que estar inscrito en el registro del gobierno de canarias de empresas de turismo activo que pertenece a la dirección general de ordenación turística del gobierno de canarias estos tres requisitos son indispensables además de la titulación los seguros y el registro hay algunos requisitos más pero bueno fundamentalmente esto es lo que tenemos que fijarnos bueno y aún así se encuentran ustedes supongo con como en cualquier otra actividad con intrusismo no con personas que no tienen esos requisitos y que a lo mejor pues trabajan ya con una competencia desleal que tiene que pedir también el turista a la hora de saber si la empresa con la que va a trabajar o ese turismo activo con el que va a emprender una nueva aventura está completamente al cien por cien dentro de los parámetros que acaba de indicar tan uso sumaquero bueno lo primero yo siempre aconsejo pedir el número de registro en el gobierno de canarias por lo menos el alta que oye mira me gustaría ver nosotros lo conocemos por el teatro el número de registro de turismo activo me gustaría ver tu número oficial que es como el cif como el dni como de la empresa que hace turismo activo la empresa cuando emprende la actividad además tiene la obligación de pasar un formulario a su a sus usuarios a sus turistas para preguntarle si es si tiene algún tipo de enfermedad si tiene algún tipo de violencia si ha realizado la actividad en algún momento si no hay ese pequeño briefing antes yo ya no hemos que un poquito de la profesionalidad de la empresa con la que me encuentro y ahí yo creo que ya como mínimo oye tienen los seguros vamos a parar un momento por favor y habla porque estamos en un espacio natural las actividades por lo general entraña algo de riesgo y no podemos jugárnoslas y nuestro destino no puede jugársela ante problemas de grandes emergencias de grandes accidentes no canarias no puede permitirse perder la posición puntera que tiene en el mercado turístico y hay sincronía hay buenas relaciones con los centros alojativos hoteles apartamentos donde se recogen a esos turistas porque a lo mejor también los propios hoteles suelen tener actividades o les gusta que el turista se quede en el interior algunos de ellos cuando ofrecen determinados paquetes existe alguna o algún impedimento que no les facilite el que el turismo activo también puede hacer esa opción para el turista bueno la la relación con la cadena de turística en general es muy buena de siempre es verdad que la formalización de nuestro sector como antes decía en la primera parte del podcast es reciente y entonces nuestras alianzas también son son recientes me refiero alianzas formales porque es verdad que nuestros folletos siempre han estado en la recepción de los hoteles o siempre nos han conocido con las motos de agua o que nos han conocido con la bicicleta pero bueno el turismo activo como tal como experiencia de naturaleza pues que no implica motor que no implica un daño al medio ambiente que tiene toda una filosofía de conservación es más reciente entonces las alianzas se están dando más en esta última en esta última década y las agencias que empiezan a paquetizar ya empiezan a tener en cuenta que es necesario que dentro de ese rentacar y dentro de ese alojamiento también esté las actividades de experiencias de turismo activo un ejemplo claro ahora es la ruta del vino de gran canaria la ruta del vino de gran canaria se acaba de constituir bueno se constituyó en el año para ser precisos en el dos mil veintiuno y claro lo que está ocurriendo es que en esa ruta se dan la mano alojamientos se dan en la mano se dan la mano espacios de restauración bodegas viñedos empresas de experiencias de turismo activo guías de turismo cultural y ahí se forjan alianzas paquetes que empiezan a trasladarse empiezan a ver ferias ferias especializadas en turismo activo como puede ser la de vacancio y bus en utrecht en países bajos y nosotros pues tenemos también nuestras jornadas anuales en las que nos damos de la mano y hay ponencias y mesas de trabajo con todos los operadores del sector tal es así que en gran canaria en el dos mil diecinueve tuvo lugar aquí las jornadas estatales de turismo activo con una presencia muy importante de empresas y referentes de todo el estado y si tuvieras que especificar un poco más sobre lo que más solicitan los turistas acaba de hablar de la ruta del vino pero también antes hablaba de deportes acuáticos bicicletas senderismo qué es lo que más piden o dónde hay una mayor actividad de este turismo activo bueno la actividad por insignia por así decirlo la que el bus nuestro busque insignia es el senderismo es una actividad accesible hay que tener en cuenta que ese dato el tema de la accesibilidad también se está convirtiendo en un más tú no en un deber la pirámide poblacional está invertida cada vez hay más gente mayor luego el senderismo es esa actividad para todas las edades en familia por por excelencia pero también ponemos de relieve todos los las actividades acuáticas en canarias están viviendo unos años de oro están creciendo muy rápido ya sea acuático de deslizamiento no puede ser un surf windsurf sky surf como pueden ser aquellas subacuáticas tenemos un espacio subacuático fantástico en nuestro archipiélago y está también cobrando una gran un gran protagonismo el tema de las actividades subacuáticas mar y senderismo ahora mismo en canarias es lo más lo más demandado y al final los turistas que llegan a canarias porque supongo que a lo mejor los propios isleños no todos no son digamos consumidores del turismo activo precisamente porque ya conocen esos senderos o porque tienen oportunidad de disfrutarlos a lo mejor a lo largo del año el turista nacional o internacional cuál es el que más elige el archipiélago por ejemplo y si ya miramos a nivel nacional en todo el país también de dónde vienen esos turistas de qué país y claro en canarias el turista por excelencia del turismo activo es el turista alemán nosotros tenemos referencias como la isla de la gomera en la que el turismo alemán es prácticamente el más predominante no es normal encontrar turistas alemanes en cualquier senderito en la palma también ocurre el senderismo el turista británico también tiene una gran predominancia el turista nórdico está subiendo de manera bastante plausible y en canarias aunque no nos lo creamos el turismo de interior está haciendo una un papel también muy importante y está dándonos muchas alegrías por ejemplo el camino de santiago en la isla de gran canaria que ahora se está retomando tiene mucho senderista local tiene muchas muchos senderismo de nuestras islas el turista nacional español que viene a nuestras islas también va creciendo pero es verdad que canarias tiene entre 14 y 17 16 millones de turistas al año en los que deberíamos de destacar el turismo alemán para turismo activo y el turismo británico a nivel estatal en lo que es la península la península tiene un trasvase entre comunidades de turismo nacional muy importante es muy normal que una un grupo de madrid vaya a hacer kayak en cuevas submarinas no hay kayak en cuevas de pedología en en valencia por ejemplo o que de valladolid te vaya a venta de baños en bicicleta esas cosas a hacer ferrata en la ermita en la ermida en el norte esa ese turismo interior es muy normal que se dé en el territorio estatal en el territorio nacional y es caro el turismo activo una ruta o dependiendo supongo que de la actividad pero son precios asumibles asequibles para el turista y que no se lleva las manos a la cabeza pensando que le duele mucho la cartera aunque lo que vaya a ver merezca la pena y lo que vaya a vivir también merezca mucho la pena claro hay precios para todo tipo de verdad que un parapente no es lo mismo que un senderismo un parapente tiene un precio un poquito más elevado pero si nos hacemos a la idea con salir a tomar algo oa salir a comer algo estamos hablando del mismo precio o sea nosotros podemos hacer un senderismo perfectamente con 30 euros que nos podemos gastar en una salida con nuestros amigos y estás todo el día viviendo una experiencia conociendo la naturaleza te están explicando nuestra tierra en los precios realmente son muy abordables para prácticamente cualquier economía que tenga pues unas condiciones laborales más o menos dignas siempre quedará gente excluida intentamos que no sea así ahora por ejemplo vamos a poner en marcha una campaña de bonificación de actividades para que todo el mundo pueda hacer actividades tenga la condición que tenga si está en desempleo o no y la lanzaremos a mitad del 2022 pero ya te digo nuestros precios son muy abordables y si tuvieras que decir cuál es el digamos turismo más sostenible el activo o el pasivo el pasivo a lo mejor es turista en el hotel tranquilo sin moverse o el activo a lo mejor con esa persona por un senderismo haciendo senderismo perdón que a lo mejor pueda contaminar o dejar algún rastro aunque sabemos y conocemos que no es así pero cuál de los dos podría ser el más sostenible hombre sin duda el pasivo es más impactante y la huella ecológica es mucho matura muchas de nuestras empresas miden la huella de carbono y nosotros tenemos total constancia de cuál es nuestro impacto y tanto es así que intentamos que las hayan medidas de compensación a lo largo del año desde activo a canarias tenemos acciones de reforestación y de control de la huella de carbono que provocamos pero realmente todas las empresas tienen interiorizado limpiar el sitio por donde van recuperamos los caminos cuidamos la playa cuidamos los puntos de salida y de llegada son grupos pequeños hay que pensar que el turismo activo son grupos de 5 10 personas el machaque que se hace del territorio no es tal más bien al revés hacemos lo que hacía históricamente nuestros abuelos nuestros ancestros cuando usaban los espacios los mimamos los cuidamos hacemos que no se deterioren es un turismo de pequeña escala y de escala muy concienciada por el espacio en el que habitan al final la naturaleza es nuestra oficina claro y es más respetuoso el que la visita que a lo mejor el que no va con la persona indicada no que va por libre y acaba dejando sus residuos o acaba haciendo cualquier salvajada que en alguna ocasión hemos visto y que no es merecedora de ni de nombrar pero en el caso de los que trabajan en ello como tú acabas de decir tú no vas a ensuciar a ensuciar tu oficina ni la vas a destrozar porque vive de ella vivimos de ella y hay que cuidar la experiencia que ofrecemos porque ahí en ese punto de calidad está la fidelización del cliente y al final que nos recomienden no bueno para ir acabando también me gustaría preguntarle a tan a su su maquero si realmente hay alguna opción más de las que se ofrecen dentro del turismo activo hay algo que que suene disparatado pero que alguien haya propuesto y no se haya llevado a cabo o esté por llevarse a cabo alguna actividad que diga nadie se le había ocurrido algo así pero que también fue puede formar parte de de este mundo y de este entorno yo creo que es muy importante porque es verdad que nosotros siempre estamos innovando y la idea de las empresas es que la oferta vaya cambiando a lo largo del año para atraer nuevos clientes nuevos formatos yo siempre hablo de dos experiencias que han sido clave y que siempre me vienen muy bien para este ejemplo por ejemplo los baños de bosque los baños de bosque que hacían una de nuestras compañeras en que la experiencia es un senderismo te quitas los zapatos y claro ya lo que ella te empieza a proponer dentro de la experiencia dentro de la actividad es un relato de inmersión en la naturaleza en la que te habla de los bosques desde de los árboles te habla de las distintas especies te habla de la historia y es un senderismo distinto es una manera de interpretar la naturaleza distinta otra de las experiencias que me gusta reseñar cuando hablamos de la innovación en el turismo activo por ejemplo es una que se da en las canteras en las palmas de gran canaria que es el padre yoga es decir en la tabla de pádel se hace yoga y se van cerquita de la barra se juntan las tablas de pádel en medio del mar tenemos la suerte de contar con una playa que es prácticamente una piscina y la gente hace su meditación sus estiramientos sus actividades de yoga encima de la tabla eso por ejemplo me parece una innovación accesible fantástica bueno pues este tipo de actividades que es un senderismo con baño de bosque o un padel surf con yoga es común que se dé en el sector del turismo activo estamos siempre innovando y buscando actividades que respondan a las nuevas necesidades y hábitos del turista yo soy un turista que me voy a otro país y me veo clase de yoga vale más de lo mismo senderismo vale más de lo mismo a lo mejor me apuntó pero si me veo clase de yoga encima de una tabla en el mar con la tranquilidad que me genera el entorno vamos eso lo apunta seguro sí o sí lo del bosque exactamente igual o sea esa esa suma de naturaleza y sentirla sin los zapatos y que te lo cuenten de otra manera por eso decía yo que si había algo novedoso y me ha encantado ver que había una respuesta y era y era y que quiere saber dónde estás y como guía pues te ofrezcan esa información que no simplemente vayas camines y hemos llegado aquí y volvemos sino este es el roque nublo este es el pico del teide saber y dar alguna explicación para que el turista también se lleve algo positivo de conocimientos históricos de dónde se encuentran claro es obligación de cada profesional estar formado y preparado el gobierno de canarias a los guías oficiales de turismo por ejemplo que son aquellos que interpretan el ámbito cultural que no es exactamente turismo activo pero hay muchos que conjugan ambas actividades por ejemplo el guía oficial de turismo por el gobierno de canarias y es técnico deportivo de media montaña eso es muy general en el sector entonces ya si es empresa turismo activo pero a la vez guía tiene un servicio muy profesional y es capaz de hacer esa interpretación aquella persona que no esté capacitada pues tiene que limitarse a su actividad si yo lo que hago es escalada oye pues seré un gran profesional de la escalada pero la interpretación del entorno lo mejor es que esté un técnico de educación ambiental y sea el que nos proporcione toda esa experiencia de conocimiento nosotros les pedimos a las empresas y la mayoría cumple con este patrón que los estándares de calidad sean los mayores posibles canarias poco a poco en esta máxima ha ido creciendo y nos hemos ganado un puesto como decía antes en el mercado turístico internacional y las empresas de turismo activo lo tienen claro necesitan técnicos que sean capaces de ofrecer el mejor servicio interpretar el espacio hacer la actividad ofrecer seguridad control de la sostenibilidad y por supuesto luego una post venta pues de cercanía de fidelización de enviarte las fotos de recordar luego con un tiempo si vas a volver a canarias pues que aquí está la empresa para ti y bueno pues ese trabajo de calidad la verdad que el sector ha ido poniéndoselo por bandera y ya disfruta mucho el turista tanto de las explicaciones como de las propias experiencias importante no sólo que disfruten sino que vuelvan y entiendo que como bien acaba de indicar con ese trabajo de fidelización es fundamental que el que se va se lleve una buena sensación y se lo cuente a otros no si la experiencia no ha sido buena siempre se le va a contar a más personas que si ha sido positiva así que seguro que las experiencias son positivas y cada vez serán muchísimos más tengo que agradecer a tan a sus sumaquero gerente de la asociación de turismo activo de canarias también gerente de aneta a nivel estatal de turismo activo que haya estado hoy en world media en este podcast contándolo un poco más y dando a conocer todas esas claves que yo creo que son interesantes para explicar en qué consiste el turismo activo porque muchas veces hemos oído el término hemos sabido y conocido qué es el turismo activo pero no tan en profundidad así que te agradezco que también haya formado parte hoy de este podcast tan usú se lo agradezco yo a ustedes muchas gracias jose luis gracias un fuerte abrazo a disfrutar del turismo gracias te esperamos hasta luego pues hasta aquí ese resumen del turismo activo esa pauta que te hemos dado en el día de hoy que te ha dado tan a sus sumaquero como responsable de turismo activo de canarias y también a nivel nacional y que gracias a él tanto tú como yo jose luis martín sabemos un poco más sobre ese turismo activo o esa forma diferente de hacer turismo como siempre tan sólo me queda invitarte a que sigas con world media ya sabes que toda la actualidad y toda la información la encuentra en world media punto es que en las redes sociales somos world media spain y que en un próximo podcast seguro que vas a seguir entreteniéndote porque ese es el objetivo que intentamos y que seguimos con world media te deseo lo mejor y además también que tu podcast te acompañe hasta la próxima que te acompañe hasta la próxima y y y y y y y Gracias.